La tercera parte que veremos hoy es algo que he titulado Lo hubiera querido saber a los 20 años y finalmente después cerramos y espero que después nos concentremos todos en lo que nos compete que es dedicarnos a este cierre Permítanme entonces entrar en el tema de la introducción Permítanme entrar en el tema de la introducción y permítanme decirles que lo primero que quiero decirles a todos ustedes es que estoy tremendamente impresionado y agradecido por el regalo que nos han dado estos jóvenes de la selección mexicana de fútbol llevándose la medalla de oro olímpica de fútbol y quiero contarles que para mí esto tuvo un significado muy grande un significado, yo nunca había estado viviendo en un país nunca había sentido como mío, nunca había sentido como propio un triunfo tan importante algunos dirán que soy extranjero y tienen razón pero este triunfo lo viví el sábado a las 8 y media de la mañana como un triunfo propio lo anticipé, sabía que sucedería lo celebré con mis hijos lo presumí a todo el que pude y me sentí muy, muy orgulloso de saber que todos ustedes que me están escuchando tienen la misma sangre de esos 11 muchachos ganadores que hicieron una apoteósica lucha contra el mejor equipo o el que se creía el mejor equipo del mundo que eran los brasileños de manera que quiero empezar por felicitarlos y ustedes dirán que soy lleno de agüeros y de talismanes y de cosas pero creo que este triunfo de México augura cosas muy importantes que van a pasar más adelante van a pasar cosas muy importantes en México en nuestras vidas y para todos como segunda parte de la introducción más allá de felicitarlos quiero también decirles que empezaron las buenas noticias porque se acabaron las vacaciones porque finalmente se acabaron las vacaciones y todos esos 21 que estaban flojos que esos 21 que caminaban con un pie cojo y que no había la suficiente solidez porque la gente se va de vacaciones porque la gente se dedica a los chamacos por todo eso les quiero contar que se acabaron las vacaciones nos quedan muy poquitos días de vacaciones y ahora lo que nos compete o nos interesa es dedicarnos a los últimos cuatro meses y medio de este año que yo todavía creo todavía confío en que nos van a permitir posicionarnos todavía creo como el mercado de más crecimiento en el mundo yo seguiré todos los días trabajando hasta que eso pase hasta que eso suceda y hasta que México quede grabado en el mapa por supuesto que vamos a vivir un momento inédito un momento impresionante en el rally que va a tener lugar en Estocolmo porque vamos a una delegación mexicana de cerca de 130 personas vamos a tener la playera del tri vamos a tener las banderas de México y vamos a decirle al mundo entero de Oriflame que hay un país en Norteamérica que vino y vino para quedarse y que va a producir los líderes de mayor crecimiento y va a producir las historias de éxito que dejarán perplejo a propios y a extraños estoy seguro de que eso va a pasar permítanme entrar entonces en el primer punto segundo punto de la agenda que es contarles la visión del año ¿qué va a pasar en el año 2012 en lo que queda? entonces aquí necesito que me sigan con los numeritos que les voy a ir pidiendo que lean miren la parte de arriba habla de reclutamiento y la parte de más abajo habla de actividad Julia hablaba un poco de esto Julia les decía concéntrense por favor en el programa de reclutamiento del CROC y concéntrense en el programa de actividad del secador el de reclutamiento tiene un número 1 en color rojo el de actividad tiene un número 2 en color negro en la lámina entonces déjenme les explico qué es lo importante ahí dentro de las cosas que mencionaba Julia Julia dijo algo muy importante y es que dijo que por primera vez hemos puesto en el catálogo por primera vez hemos puesto en el catálogo una solapa o un pequeño pedazo de cobertura o de contraportada que tiene el programa de incentivos eso nunca lo hacemos se preguntarán por qué si el programa de incentivos es para los distribuidores para los socios y en cambio el catálogo es para los clientes o para los consumidores hay una razón muy importante que tiene que ver con los números mis queridos amigos nosotros imprimimos de estos catálogos 250 mil cada 21 días nosotros tenemos una estadística que nos dice que un catálogo no lo ve una sola persona un catálogo lo ven en promedio cuatro personas 250 mil por cuatro da un millón de consumidores escuchen bien un millón de consumidores ustedes creen que de un millón de consumidores que vean esto ninguno se va a antojar ustedes creen que de un millón de consumidores que vean esto no va a querer tener una cosmetiquera un neceser de estos yo estoy seguro de que muchos sí ahí me escuchan ahí me escuchan sí perfecto se irá congelando porque estas cosas no se las han terminado de inventar pero le tendremos un poco de paciencia muy bien les decía que de un millón de personas que vean esto seguramente algunas se antojan y hemos abierto entonces la puerta para el reclutamiento más efectivo y más grande de todos que es los referidos y los clientes finales ¿qué tiene que hacer usted que me escucha como distribuidor? ¿qué tiene que hacer usted como socio de Oriflén cuando el cliente final se antoje de esto? usted lo que tiene que hacer es decirle tráeme a un invitado reclútate tú métete tú compra tus productos a costo pero trae un invitado y empieza a hacer tu red le aseguro que si usted le dice trae un invitado es muy diferente a decir recluta a alguien porque el que lo va a reclutar es usted porque es usted el que tiene el conocimiento es usted el que tiene los argumentos es usted el que sabe hacerlo pero si nos concentramos en estas cuatro semanas mis queridos socios de Oriflén si nos concentramos en estas cuatro semanas que son la última semana de catálogo 11 y las tres semanas del 12 podría ser que tuviéramos el reclutamiento más alto de la historia de Oriflén porque nunca habíamos abierto esta puerta Julie decía al que se le ocurrió esto qué buena idea y usó un modismo que no recuerdo cuál es pero quiero contarle a Julie que se le ocurrió a Serguéi Serguéi tuvo la idea de ponerle esta contraportada al catálogo y creo que es un absoluto acierto un absoluto acierto de manera que vamos a sacarle provecho eso es el famoso 1 ahora concéntrense en el número 2 el número 2 Julie lo decía hagan que todo mundo haga 120 puntos porque si hacen 120 puntos los vamos a poder retener para que sigan comprando en el catálogo 12 se ganen el secador y empiecen a calificar para el cepillo eléctrico del pelo y se puedan ganar dos productos fantásticos por hacer pedido en tres catálogos entonces es muy importante que se jale ese programa de actividad me quiero devolver otra vez al croc para decirles que en el croc si usted se da cuenta acá no lo va a poder ver acá pero si usted tiene su catálogo en la mano usted se va a dar cuenta que aquí aparece un labial rojo en la foto ese labial rojo es para que usted tenga claro de que tamaño es el neceser no quiero que aquí haya expectativas equivocadas por eso pusimos el labial rojo en la foto el neceser no es un neceser gigante es un neceser de tamaño de neceser pero no es un neceser grande lo digo porque a veces hay personas que por las fotos que usamos se llevan una expectativa diferente de todas maneras all in all como dicen los gringos el neceser está fantástico 87 líderes 21% se lo ganaron en el programa de reactivación y los neceseres van a estar muy muy prontos y ya no están en la calle para ser enseñados el neceser debe ser mostrado enseñado porque una imagen vende más que mil palabras también hubo líderes que compraban los flyers muy importante compraban los flyers y con esos flyers van a estar prospectando y van a estar seguramente aprovechando estas cuatro semanas para darle el mejor de los impulsos a su reclutamiento déjenme terminar por decirle en la parte del crop que hay algo muy importante que quizás usted no se ha percatado los reclutados usted tiene que traerlos en este catálogo en el 11 muchos reclutados ¿por qué? porque si los reclutados llegan en este catálogo van a tener la oportunidad ellos mismos de ganarse el crop mientras que si usted espera al final del catálogo entrante para traerlos los reclutados ya no tienen tiempo de traer un reclutado debajo y de ganarse el maletín entonces es muy importante mis queridos colegas que usted haga que haya dos cierres un cierre muy importante ahora para todos los que quieren ganarse después el crop y otro cierre muy importante en el catálogo 12 por supuesto entonces mis queridos colegas mis queridas amigas y amigos les quiero decir que tenemos delante nuestro cuatro días muy intensos vamos a tener que trabajar muchísimas horas porque vamos a tener que echar los cimientos y los fundamentos para un cierre de año fantástico y el cierre de año está empezando ahora muy bien si pasamos al número 3 que pinté aquí que es un número 3 que aparece sobre fondo como color morado en el catálogo 13 hay una campaña que es muy similar a la campaña que hiciéramos en el año 2011 que se llamó Andrea Llosa muchos de ustedes recuerdan unos accesorios de una diseñadora peruana esta vez Oriflame Internacional ha hecho un convenio la región de Chile hizo un convenio con una diseñadora y modelo esta vez es una diseñadora y modelo y esta vez no es peruana esta vez es colombiana no tengo nada que ver pero esta vez esa diseñadora es colombiana por la magnitud de México por la importancia de México porque México es el país más importante gracias a ustedes esa diseñadora colombiana no va a hacer gira solo va a venir a México entonces el día 4 de septiembre como lo ven en la pantalla la diseñadora Carolina Cruz como este colombiano nos está ayudando con el nombre va a estar en México en un evento con Oriflame y va a tener una rueda de prensa masiva y muy importante el día 3 pero lo que le quiero decir es si usted tiene oportunidad de estar en este evento en el DF hágalo si usted no tiene la oportunidad por estar en el norte de México lejos por favor conéctese porque el evento va a tener webcast entonces es muy importante que usted pueda ver el evento a través de internet entonces como va a ser el concurso va a tener premios por reclutamiento pero sobre todo muy importante va a tener accesorios y productos de esta diseñadora en el catálogo y porque le estoy advirtiendo esto y le estoy contando esto con anticipación porque usted recordará que cuando tuvimos los productos en los productos de Andrea Llosa sucedió también que se agotaban algunos accesorios muy bonitos entonces si usted tiene señoras que les gusta desplazar artículos accesorios lindos exclusivos etc dígale que por favor compre al principio porque de lo contrario no va a ser posible que los encuentren ya hablamos del catálogo 13 que el concurso de Carolina Cruz va del 13 hasta la primera semana del 14 si siguiéramos avanzando vamos a ver que lo que sigue de Oriflén está extraordinario mire donde está el número 4 en rojo el número 4 en rojo está marcando un parteaguas en Oriflén mundial y un parteaguas en Oriflén México ese número 4 dice por favor tengan cuidado que en el catálogo 14 vamos a estar haciendo el lanzamiento de Eco Beauty Julia está enteradísima de que es eso ha participado en algunas reuniones globales sobre el tema de Eco Beauty y sabe que no me dejará mentir cuando les digo que Eco Beauty es una línea de tratamiento facial única en el mercado nadie más la tiene que ostenta o exhibe cuatro certificados de ecosustentabilidad y que esa línea por supuesto será un referente inevitable en la industria cosmética pero mis queridas amigas y amigos un producto de Skincare de cuidado facial no se aprende en un minuto usted tiene que enterarse de los atributos enterarse de los certificados que quieren decir etcétera entonces es muy importante mis queridos amigos que se enteren de toda la información posible sobre Eco Beauty esa información cuando se va a dar se va a dar en una conferencia WebEx a los líderes entre el día 29 y 31 de agosto es decir regresando de Estocolmo estaremos hablando de el tema de Eco Beauty en una conferencia larga de por lo menos dos horas hablando de todos los atributos si yo fuera un líder como lo es usted yo no esperaría que el producto esté en la calle vendiéndose para enterarme yo me enteraría en esa conferencia entre el 29 y el 31 porque yo quisiera tener todos los argumentos del mundo para que podamos desplazar esta línea como debe ser finalmente finalmente quiero contarle otra noticia extraordinaria y es que por primera vez en la historia esta vez no de Oriflame sino de Oriflame México México la línea de Eco Beauty aparecerá en los medios masivos tendremos publicidad en medios masivos de manera que si usted decide de aquí al final del año dormir también decidió perder dinero porque esta es la oportunidad de volverse cochina y obscenamente rico en este pedazo de año porque hay muchos apoyos y muchas cosas muy importantes sigamos con el número 5 ubíquese conmigo en el número 5 el número 5 está al lado del secador quiere decir que es un programa de actividad usted en el número 5 en ese momento del catálogo 14 le tiene que decir a todos los socios que compren un accesorio que lo compren con copago es decir que el precio va a ser muy bajito pero lo tienen que comprar con 50 puntos porque ese accesorio hará juego con todos los productos que pondremos en un programa de reclutamiento donde aparece el número 6 que es un programa de reclutamiento entre el catálogo 15 y el 16 si usted es exitoso o exitosa haciendo que mucha gente tenga ese accesorio en el catálogo 14 entonces mucha gente va a querer reclutar en el catálogo 15 entonces si se da cuenta aquí no hay espacio para descansar aquí tenemos que tener diferentes focos a veces es reclutamiento a veces es actividad pero tenemos que tener diferentes focos pero tenemos que trabajar enfocados en cada cosa después vamos a tener un espacio para la campaña de reclutamiento del fin de año le hemos llamado campaña de reclutamiento del fin de año porque está en el catálogo 15 y 16 por supuesto que va a ser la más agresiva de todas la más fuerte de todas y por supuesto que en esa campaña es donde usted debe garantizar que sus redes cierren los títulos los títulos que necesitan para Mérida los niveles que necesitan para Mérida porque esa es la campaña más potente del año muy bien continuando con lo que sigue solo me resta decirle que en las últimas dos semanas del catálogo 15 perdón 16 que es donde está el número 7 pintado usted se debe concentrar concentrar en entrenar a los nuevos a cuáles nuevos a todos los nuevos que usted trajo en esa campaña tan agresiva que está de color amarillo que es en el catálogo 15 y 16 y usted se va a encargar de dar el paso 1 y paso 2 hablar del programa de bienvenida paso 1 paso 2 programa de bienvenida 100 veces 200 veces porque tiene que entrenar a su gente porque si no entrena a su gente y lo agarra el fin de año y después la cuesta de Reyes Guadalupe Reyes después se le va a todo el mundo y tiene que volver a empezar y es como si usted hubiera cargado agua pero con las manos abiertas como si hubiera cargado agua con un cesto de mimbre como si hubiera cargado agua con una vasija porosa todo mundo se le va a ir entonces tiene que entrenar a la gente donde está el número 7 pintado después finalmente tenemos una campaña de reclutamiento en el catálogo 17 que por supuesto no se le puede pedir a la gente que reclute mucha gente en el catálogo 17 por la fecha porque es después del 24 pero pero si vamos a pedirle que recluten uno y además vamos a hacerle juego con un programa de actividad si usted se da cuenta el 8 aparece arriba y aparece abajo entonces va a haber un programa de actividad que hace juego con el concurso de reclutamiento y con eso estamos seguros de que vamos a tener un cierre sensacional del año last but not least lo último pero no menos importante muy importante es decir que durante todo este tiempo la regla de juego o el nombre de juego se llama Mérida 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 tenemos que concentrarnos en Mérida recuerde usted una regla nueva que surgió que es un beneficio para ustedes porque los reclutados del catálogo 9 ya no tienen que hacer el reclutamiento personal basta con que los reclutados del catálogo 9 sean 21% e irán a Mérida y es muy importante que usted sepa que el reclutamiento personal urge sería una tristeza creo que coinciden conmigo ustedes sería una tristeza que por un reclutado por dos reclutados nos perdamos un viaje como el de Mérida un viaje mágico un viaje donde todo el mundo dice que el mundo se va a acabar pero nosotros decimos que va a empezar un viaje donde va a haber fantásticos paisajes yucatecos un viaje donde va a haber comida extraordinaria un viaje donde va a haber haciendas mayas un viaje donde va a haber cenotes un viaje donde va a haber convivencia y un viaje donde usted va a echar los cimientos y las bases de su exitosísimo negocio de Oriflera finalmente aquellos que me están escuchando que ya han viajado que en esta sala virtual son muchísimos 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 por favor compartan sus viajes inspiren inviten estamos muy a tiempo de tener el mejor club de líderes de la historia algunos dirán yo siempre lo digo ok yo siempre lo digo pero siempre tengo razón en que el club de líderes siempre es el mejor que los anteriores no se pierda la oportunidad de ir a medida muy bien esta es la primera parte de lo que quería compartirle ahora vamos a meternos en la segunda parte que es algo no convencional es algo muy interesante que me ha llamado muchísimo la atención que me ha inspirado mucho pero por supuesto es algo poco convencional déjenme meterme en esto a fondo me he encontrado entre las últimas lecturas a una mujer que se llama Tina Selig que es una profesora de Stanford en Estados Unidos y ha escrito un libro fantástico que se llama What I Wish I Knew When I Was Twenty lo que me hubiera gustado saber cuando tenía 20 años le advierto que es no convencional le advierto que no va a escuchar lo que siempre escucha pero vale la pena escucharlo yo no puedo contarle en estos minutos todo lo que esta mujer hizo tan importante pero puedo darle un abrebocas puedo contarle unas pizcas y unos pedacitos para llamar su atención para que empiece a nutrirse de este tipo de lecturas esta mujer dice varias cosas la primera que dice es tenga los ojos bien abiertos a los problemas queda bien evidente la foto que usted sea de los que se tapa la cara ante los problemas pero los ojos se le ven como a esa mujer tenga los ojos bien abiertos ¿por qué? porque hay gente que ante los problemas lo que hace es evadirse y resulta que los problemas son el ADN de la innovación es cuando hay un problema que surge una solución que surge un invento que surge una innovación que surge una manera nueva de hacer las cosas es cuando hay un problema entonces esta mujer nos invita y nos dice salga y capte los problemas y empiece a sortear uno dos tres cuatro y cinco problemas o seis o siete y cuando se dé cuenta que los puede sortear usted va a entrar en un estado personal que se llama el estado de la confianza creativa y empieza a no tenerle temor a los problemas y empieza a darle la bienvenida a los problemas porque los problemas lo hacen mejor y lo hacen más creativo la segunda cosa que dice también poco convencional esta mujer es que debemos desafiar las reglas desafiar las reglas siempre nos han invitado a cumplir las reglas siempre nos han invitado a estar ahí obedientes disciplinados en una camisa de fuerza mientras que esta mujer dice no, no, no desafíe las reglas desafíe las reglas las reglas que tiene que desafiar es primero primero saber que se pueden romper las reglas motiva al emprendedor el emprendedor se motiva cuando sabemos que las reglas se pueden romper nosotros nos ponemos límites no es nadie más quien nos los pone somos nosotros quienes nos imponemos límites y esta mujer dice que se requiere de cierta rebeldía para avanzar cuando yo leía esto pensaba en lo que ha pasado en la historia del deporte olímpico muy a propósito de los Juegos Olímpicos muchos de ustedes son jóvenes si no recordarán pero había entendidos en la materia eruditos médicos ingenieros que decían que el hombre jamás iba a superar la barrera de los 10 segundos en los 100 metros planos y hace casi 20 años Carl Lewis un norteamericano batió la marca de los 10 segundos y entonces dijeron que era un desafío a que el ser humano no estaba diseñado para ir a esa velocidad etcétera etcétera en estos Juegos Olímpicos cuando el jamaiquino o jamaicano Usain Bolt logró llegar y hacerlo en 9.6 hoy en día la gente otra vez está cayendo en el mismo maldito error en decir que ni el de Jamaica ni el de ninguna parte va a poder bajar de 9 segundos en los 100 metros planos yo creo que yo todavía voy a estar vivo cuando el hombre haga los 100 metros planos en menos de 9 segundos porque nosotros somos los que nos ponemos los límites nosotros somos los que decimos que no se puede llegar al 21 sino en mínimo 3 catálogos nosotros somos los que decimos que no se puede reclutar en vacaciones nosotros somos los que nos ponemos límites talanqueras cortapisas fronteras somos nosotros esta mujer nos invita a que rompamos las reglas y yo estoy empezando a creerle muy bien el tercer consejo de esta mujer es a veces es mejor no pedir permiso montese encima del oso polar con los platillos y despiértelo que va a haber consecuencias puede que sí puede que pase pero esta mujer dice que hay dos grupos de personas las personas que hacen las cosas y las personas que siempre esperan aprobación antes de hacerlas las segundas no consiguen grandes cosas yo con la gente que trabajo siempre les digo prefiero limpiar sangre y no saliva prefiero gente con iniciativa y no gente sentada esperando escuchar instrucciones esas son las compañías que se mueven rápido esas son las compañías que avanzan y esta mujer coincide con ello a veces es mejor no pedir permiso ahora por supuesto en cosas que no tienen que ver con principios y con valores el cuarto consejo que esta mujer dice es date la oportunidad de fracasar mis queridos amigos cuando leí esto casi cierro el libro dije no 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 yo siempre he dicho lo contrario yo a todos mis amigos en venta directa a toda la gente que he visto triunfar y crecer en este negocio esas vidas con las que yo me he sentido honrado de ver progresar y prosperar siempre les he dicho que no se puede fracasar y esta mujer dice date la oportunidad de fracasar date la oportunidad de fracasar ¿por qué lo dice? dice lo siguiente dice no escondas el fracaso platícalo platica de esto háblalo invita a todo el mundo a que haga una hoja de vida enlistando los fracasos miren que curioso todos nosotros estamos habituados y acostumbrados a hacer hojas de vida llenando una cantidad de triunfos y logros que a propósito a veces son mentira y llenamos una cantidad de logros pero nunca nos han pedido que hagamos una lista y una hoja de vida con fracasos ¿por qué dice esta mujer eso? porque cuando tú escribes tus fracasos y cuando reflexionas sobre ellos esos fracasos pueden volverse una fuente de aprendizaje muy importante y entonces es ahí cuando los fracasos dejan de ser solo fracasos y empiezan a convertirse en fracasos espectaculares y hay todo un capítulo sobre lo que es un fracaso espectacular les anticipo esto es poco convencional yo mismo estoy impresionado de que les esté hablando de esto el quinto consejo de esta mujer es aprende a renunciar pero vean esto pero siempre decimos no renuncies no cuelgues los guantes no tires la toalla sigue y no renuncies y no renuncies y no renuncies y resulta que de pronto lo que hay que hacer a veces es aprender a renunciar ¿por qué? dice esta mujer hay que aprender a renunciar porque tú no eres un río que no te puedas devolver lo único que no se puede devolver es un río si tú te pusiste tu casco estás viendo el pedacito de queso en Oaxaca pero tú sabes que esa trampa funciona y que te va a golpear y que te va a golpear durísimo quizás no valga la pena que lo intentes quizás valga la pena renunciar y quizás valga la pena salir y buscar otro pedazo de queso en otro lugar esta mujer dice algo muy fuerte muy interesante las carreras profesionales exitosas no son trenes son montañas rusas es decir están llenas de altibajos no son un tren que va en una dirección están llenas de curvas y de altibajos y dice también que son las personas exitosas las que reconocen en qué momento es estratégico renunciar no puedo evitar mencionar una persona de mi mayor admiración cuando pienso en esto puedo mencionar muchas pero hoy se me ocurre una persona que es probable que nos esté escuchando que tiene una promisoria y brillante carrera en una compañía de tecnología en el norte del país en Hewlett Packard y decide un día dejar esa carrera brillante y dedicarse a sus hijos pero también dedicarse a tener un éxito personal tan rutilante y tan importante como el que estaba haciendo hoy está muy cerquita de ser diamante y estoy hablando de Esther Pulgarín luego a veces hay momentos donde es cierto que se debe renunciar para tomar otros caminos unos caminos a veces mucho más felices unos caminos a veces mucho más interesantes pero se necesita de lo que ponen las gallinas se necesita energía se necesita ganas se necesita coraje para hacer cosas de estas de manera que a todas ustedes que han dejado otro tipo de carrera y nos han dado la oportunidad en Oriflame de acompañarlas en su carrera al éxito para ustedes es mi felicitación y mi tributo en esta noche y de ustedes me acordé cuando leí a esta parte el sexto consejo y no se preocupen que no son muchos son siete era impresionante este es un consejo impresionante esta mujer dice seguir tus pasiones no es suficiente si hubiéramos escuchado esto en una reunión de oportunidad nos hubiéramos quitado un zapato y se lo hubiéramos clavado en la cabeza porque siempre hablamos de que hay que seguir las pasiones siempre hablamos de que simplemente hay que seguir las pasiones y esta mujer dice cuidado tus pasiones pueden ser engañosas esta mujer dice no es suficiente seguir tus pasiones se necesitan tres ingredientes ¿cuáles son los ingredientes? que te guste ahí está la pasión segundo que seas bueno en ello y tercero que haya mercado para ello cuando leí esto sentí un fresco sentí una tranquilidad porque me puse a pensar en lo siguiente ¿qué es lo que hacemos en Oriflame? transformar vidas levante la mano al que le gusta transformar vidas nos gusta segundo que seas bueno en ello resulta que podemos llegar a ser buenos en eso así no hubiéramos tenido el entrenamiento ni los talentos lo podemos desarrollar escúcheme lo que le digo usted puede volverse una persona experta en desarrollar la gente en desarrollar éxitos en transformar la vida de la gente en hacer cumplir sueños entonces le gusta puede ser bueno en ello tercero ¿será que hay mercado? ¿será que hay gente sin esperanza? ¿será que hay gente equivocada de carrera? ¿será que hay gente sin prosperidad? dígame si no es magnífico y dígame qué compañía ofrece estas tres cosas juntas y en cambio cuánta gente está equivocada persiguiendo simplemente una pasión cuánta gente está equivocada persiguiendo simplemente un pedazo de queso en Oaxaca atrapado en el alambre de una trampa mortal cuando nosotros estamos en un negocio que ofrece estas tres cosas y las ofrece a raudales Oriflame ofrece de estos tres cosas y las ofrece muy bien y el séptimo consejo y último es esta mujer dice mis queridos amigos la suerte no existe la suerte no existe es impresionante escuchar esta mujer decir eso todos pensamos que la suerte existe esta mujer lo que dice es quienes tienen suerte no solo tienen suerte también son más optimistas también son más observadores y también son más extrovertidos entonces ojo que la suerte no es solo suerte y después dice algo muy importante y dice los exitosos trabajan el doble que los demás que curioso ¿no? tan fácil que es decir Julie tuvo éxito y suerte tan fácil que es decir Pamela tiene suerte tan fácil que es decir Gaby Molina tiene suerte tan fácil que es decir María Lordo tiene suerte tan fácil que es decir Armando Franco tiene suerte sin pensar en que ellos seguramente trabajaron el doble que los demás y esta mujer dice yo no creo en la suerte yo creo en una cosa que se llama la casualidad y la casualidad no es suerte pero el suertudo es el que estaba preparado cuando la casualidad llegó si usted quiere entender cuál es la relación entre suerte y casualidad pregúntese si usted puede comprar si usted puede ganarse la lotería sin comprar el boleto conoce a alguien que se haya ganado la lotería sin comprar el boleto el que se gana la lotería es porque se preparó tenía el boleto y además la casualidad lo favoreció pero primero se preparó ahora hacerse en la fila de la casualidad en la lotería es la peor de las filas porque el riesgo o la probabilidad es ínfima mientras que si usted busca casualidades más posibles las hay por ejemplo la casualidad de ser muy exitoso en Oriflame pero también tiene boleto el boleto que tiene que comprar se compra con disciplina con esfuerzo y con trabajo y ahí va a tener la posibilidad de llevarse esa medalla de oro o ese logro tan importante muy bien yo sé que les he dicho cosas poco convencionales yo sé que que ustedes no van a tragarse entero todo lo que yo he platicado lean ese libro disfruten de esta mujer hablándole a los jóvenes que estoy seguro de que van a sacar enseñanzas como yo mismo las saqué déjenme resumirles diciéndoles que tenemos nueve tareas concretas que hacer les acabo de compartir y acabo de abrir mis libros y acabo de contarles todo lo que hay de aquí hacia adelante en lo que falta de este año hasta el final del año en el catálogo 17 y están todas las tareas ahí específicas que hay que hacer con el croc que hay que hacer con el secador con la diseñadora con eco beauty con campaña de actividad con la campaña de reclutamiento con el entrenamiento de los nuevos el cierre del año reclutando y finalmente Mérida 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 etcétera les estoy contando todo y finalmente les dejé siete consejos entiendo que son poco convencionales entiendo que son diferentes que nunca los habíamos escuchado pero estoy seguro que nos va a servir déjenme cerrar déjenme cerrar diciéndoles algo que me parece muy al lugar déjenme enseñar cerrar leyéndoles algo que recibí hoy de un señor que se llama David Nego a propósito a propósito de los olímpicos para que nos vayamos a dormir y para que nos vayamos a seguir pensando en la famosa y en la maravillosa selección mexicana que tenemos pero sobre todo en todas las historias olímpicas que pudieron ser y no fueron déjenme les leo esto con atención les quito tres o cuatro minutos más dice así he estado viendo los olímpicos las últimas dos semanas he visto altos y bajos en muchos deportes competitivos historias de triunfo aquellas en las que los atletas superaron penurias y dificultades y aquellas en las que lograron su momento de gloria en el podio ambas emocionantes e inspiradoras pero también hay historias que no han culminado siguen su curso hablo de aquellos atletas que lo dieron todo pero no alcanzaron y quizás no lo hicieron por márgenes diminutos su historia su historia no termina ahí solo el hecho de haber ido a los olímpicos les demandó una enorme dosis de dedicación trabajo duro y perseverancia estos atributos siguen ahí y los impulsarán hacia sus éxitos futuros puede que no como medallistas olímpicos pero no olvidemos nunca que su vida continúa mucho más allá del momento en que las multitudes se callan y se alejan todos pasamos por tiempos difíciles y decepciones pero percibimos que estamos en medio de la creación de nuestra propia historia de éxito a través de decisiones que tomamos y las acciones que emprendemos cada que la vida nos noquea es cuando tratamos de alcanzar nuestros sueños cuando desarrollamos las habilidades y la mentalidad necesarias para superar los obstáculos del camino no dejen que un momento de derrota determine el resultado no importa cuantos fracasos hayamos tenido aún ya sentí la posibilidad de volver y esta vez con más fuerza mientras aún tengas páginas en blanco habrá siempre la posibilidad de escribir el final más épico de tu historia personal yo creo en eso mis queridos amigos y creo que ustedes si aún no son diamante si aún no son presidente y si les faltó un poquito para tener un 21 no se den por vencidos porque muchos atletas que tienen lo que ustedes tienen van a seguir haciendo de su vida una historia colmada de éxitos con ustedes con las más exitosas voy a tener la oportunidad una vez más de disfrutar de su compañía y de convivir con ustedes esta vez en la cuna de Oriflame esta vez en Estocolmo Suecia buenas noches que Dios los bendiga y con muchos de ustedes nos veremos en Estocolmo que pasen buena noche Santiago como siempre excelente excelente este muchísimas gracias siempre nos haces vibrar reflexionar y bueno este y motivar nos dejan muy muy motivados por mucho que hay que hacer y que hay que trabajar como dices tú si es cierto este yo cuando veo y a las líderes que están ahorita teniendo los resultados que hablo tanto con Mariela Pamela Esther Graciela Ángeles Reyes que están calificando que están calificando Maribel ahorita como diamante siempre están trabajando siempre siempre están trabajando entonces pues aquí en Oriflame el trabajo da resultado y bueno todos tus consejos te los agradecemos son excelentes y muy reales muy ciertos y gracias por adelantarnos toda esta información que nos diste es importantísimo que bueno te felicito gracias porque eso nos abre este una visión de lo que viene y que vamos a hacer y bueno pues de aquí a fin de año no le vamos a aflojar tenlo seguro aquí todos los líderes de corazón que estamos hoy aquí conectados vamos a aprovechar todo lo que nos acabas de compartir y pues a crecer nuestras redes y no quedarnos así sino que pasarlo pasarlo porque lo mismo da trabajar por esto que por esto así que trabajemos en grande porque aquí hay para pensar en grande muchas bendiciones a todos aprovechen esta semana que hay mucho por hacer enfocarnos a muchas secadoras de pelo para tu red y como dice Santiago de una vez empezar ya con los maletines para que así le demos la posibilidad a la gente que se está ganando del maletín de que haga que muchos de su red se ganen el maletín y triplicarnos cuatruplicarnos o por lo menos mínimo doblar nuestra red buenas noches bendiciones y que descansen ahorita en la noche para mañana que así y que si no se en la noche Gracias por ver el video.